Hemos realizado una plantación de un árbol que estaría representando la promoción de una alumna llamada Selene. Lo hemos hecho en el CER 265, que pertenece a las Egueritas, San Carlos Sur, zona rural. Y bueno, hemos llevado un árbol y siempre nosotros, con la causa global que es medio ambiente, y así de esa manera pudimos trabajar junto a esta institución. Y entonces vemos que el árbol va a ir creciendo y dando frutos, así como dará esta niña que egresó. Ese es el motivo también por el que se hizo. Nos invitó también a la escuela para hacerlo, que lo hicimos muy a gusto, nos sentimos muy cómodos. Comisión directiva, estaban las autoridades, estaban cooperadoras, padres, alumnos. Este proyecto pretende sostenerse en el tiempo, que por ahí Club de Leones, todos los años, cuando haya egresados de esa institución, puedan intervenir el espacio de esta manera, pensando en el medio ambiente también, ¿no? Bien. Sí, sí, nosotros muy gustosamente se comentó en la selva y sí, hemos decidido continuar año tras año. Por ejemplo, este año fue una alumna egresada, otros años dependerá de la cantidad de alumnos que haya en esa escuela rural. Pero sí, lo vamos a hacer, como decís Bo Bárbara, nuestra causa global medio ambiente y también para estar ligados, como venimos acostumbrados, al ser número 265. Exactamente. También siempre hacen un aporte en relación a copa de leche todos los años. Bueno, en este contexto todavía no se había podido concretar, pero también aprovecharon la oportunidad. Así es, hemos hecho un aporte colaborando con la copa de leche, que ellos ya están acostumbrados a entregar, y hemos donado leche, cacao, masitas, postres, azúcar, y bueno, muy gustosamente lo hicimos de una manera muy especial para poder así estar presente en la niñez y en el desarrollo de cada niño. Y nuestra causa global ahí, en el leonismo, es mitigar el hambre. Pero bueno, sabemos que gracias a Dios aquí no hay ese tipo de problemas, pero siempre estamos dispuestos a colaborar. Bien. A nivel institucional estuvieron haciendo la compra de algunos elementos ortopédicos necesarios, ¿no?, en este momento. Sí. Seguimos siempre con el banco de elementos ortopédicos, restaurando, arreglando, pero esta vez hemos comprado dos andadores nuevos, por supuesto. Lo hemos adquirido en la ciudad de Santa Fe, con recursos propios, y bueno, está también a disposición de la comunidad para cuando sea necesario. Estos elementos que adquirieron suman los que ya tienen, y sabemos que esta es una actividad que no se cortó durante todo el año. Exactamente. Sí, suman, suman. Siempre es bueno también renovarlo con nuevos, como en este caso, pero suman. Tenemos bastantes andadores, hay mucha necesidad. Hay mucha demanda. Sí, hay mucha, mucha demanda, sí, continuamente. Todo lo que es también el tema sillas, cama ortopédica, y bueno, siempre vamos entregando y también se va devolviendo. Hay gente que por ahí no necesita más, por diferentes motivos, así que está siempre en actividad el banco de ortopédia. Gracias.